Y ahora, baila y goza con la poderosa Y esto es para ti, báilalo Oye chiquilla vanidosa, besar tu boquita quisiera Oye chiquilla vanidosa, besar tu boquita quisiera Dos cervecitas tomaré, por esa linda muchachita Dos cervecitas tomaré, por esa linda muchachita ¿Por qué me dejaste sufriendo? ¿Por qué me dejaste llorando? ¿Por qué me dejaste sufriendo? ¿Por qué me dejaste llorando? Dos cervecitas tomaré, por esa linda muchachita Dos cervecitas tomaré, por esa linda muchachita Y esto se baila Con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba Y esa vueltecita Luis Alfredo Sírvete estas dos cervecitas Pon esa chiquilla A su salud Oye chiquilla vanidosa, besar tu boquita quisiera Oye chiquilla vanidosa, besar tu boquita quisiera Dos cervecitas tomaré, por esa linda muchachita 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 Por esa linda muchachita ¿Dónde está mi gente de invadura? La gente que se encuentra lejos de mi patria Esto es Ecuador Vamos a bailar